Hola amigos y amigas de Youtube como están, espero que bien, soy Lucas Vasquez y hoy traigo el análisis de Slenderman su versión será la canónica ósea de los mitos originales, sin nada más que decir comencemos. Historia, Slenderman es la entidad que aparece en los mitos de Slenderman apareciendo en las historias compartidas en el hilo paranormal someting a full entre junio de 2009 y febrero de 2010. Se le describe como un humanoide alto, delgado y esbelto con traje negro y sin rostro, que abuce personas, generalmente niños y es un ser capaz de acechar y causar un pánico extremo a sus víctimas, también apareciendo en varias fotos sin ser visto. Bueno ese es un resumen de la historia de Slenderman, ahora pasemos a su poder destructivo y capacidades físicas. Poder destructivo, es capaz de causar incendios en varios lugares ya sean casas, escuelas y bibliotecas y zonas de construcciones, por lo cual le daría un nivel edificio pequeño. Fuerza, Slenderman demostró descuartizar a sus víctimas para luego dejarlas empaladas en árboles y arrancarles los órganos internos para luego meterlos en bolsas de plástico, también demostró empalar a una vaca y descuartizar a los caballos de la familia Anderson, y dichos animales poseen la suficiente resistencia para resistir ser atropellados, por lo cual sería muro medio. Velocidad, Slenderman no demostró nada en este apartado, ya que nunca se le vio moverse y además solo usa su teletransportación, por lo cual en este punto, su velocidad sería desconocida. Resistencia, Slenderman demostró disparos por parte de las armas de los soldados americanos y ninguno de los disparos le hacían daño, por lo cual en este punto sería muro medio barra alto. Inteligencia, Slenderman tiene milenios de conocimiento, además que sabe usar su sacs a la perfección, sabe cuando camuflarse y atacar a sus víctimas, también sabe cómo manipular a sus víctimas, haciendo que entren en un pánico extremo, por lo cual sería alta. Durabilidad, se desconoce, ya que Slenderman no necesita cosas como dormir, comer, beber, descansar o respirar y además de que ha existido por una enorme cantidad de tiempo, por lo que sería infinita. Armamento, en armamento posee sus tentáculos y bolsas de plástico, las cuales usa para meter los órganos internos de sus víctimas. Axe. Enaxe posee inmortalidad tipo 1 y 7, debido que Slenderman existe por una enorme cantidad de tiempo, autosustento tipo 1 y 2, no debería de necesitar cosas como comer o respirar, debido a su carencia de características faciales, teletransportación, puede aparecer y desaparecer en el lugar que desee, además en una historia se llevó a una paciente de su habitación la cual estaba totalmente cerrada, sin abrir ninguna salida, control corporal, es capaz de modificar su altura y capaz de moldear sus brazos haciendo que salgan tentáculos en sus manos y puede sacar sus tentáculos para caminar, así mantenerse en equilibrio y desplazarse como si fueran patas de una araña, elasticidad, puede alargar sus brazos a largas distancias y estirar su torso como así lo quiera, manipulación mental, es capaz de hipnotizar a sus víctimas para que hagan lo que este quiere, haciendo que maten a sus seres queridos. Puede dejar en estado catatónico a aquellas personas que se encontraron con él y sobrevivieron, manipulación de la memoria, aquellas personas que estuvieron expuestas a él pueden sufrir de pérdida de memoria. Un sujeto que estuvo cerca de Slenderman fue incapaz de recordar eventos anteriores, camuflaje, es capaz de mezclarse con el entorno del bosque, usando su altura simulando ser un árbol y sus tentáculos para parecer ramas, manipulación de la locura, es capaz de llevar a personas al borde de la locura, ya que llevó a Douglas Reynolds al borde de la locura, telepatía, pudo vincular su mente con la del señor. Sanderson, de manera de que este último puede ver todos los recuerdos y pensamientos de Slenderman, lo cual usa para mantener comunicación con él, manipulación del miedo, puede provocar trastornos de ansiedad y ataques de pánico en sus víctimas. Ya que hizo que varios pacientes catatónicos y comatosos que habían estado en silencio durante años entrarán en pánico extremo hasta el punto de empezar de gritar de terror, manipulación de los sueños, es capaz de manifestarse en los sueños de sus víctimas para comunicarse con ellos y provocarles terrores nocturnos, manipulación del fuego, es capaz de provocar incendios y es capaz de crear fuego de color morado, si así lo quiere, manipulación empática, pudo hacer que el señor. Sanderson no pueda sentir remordimiento ni compasión cuando este ve como Slenderman mata a sus víctimas, manipulación de la muerte, es capaz de inducir la muerte de sus víctimas sin tener que tocarlas, provocándoles paros cardíacos y derrames cerebrales, clarividencia, cuando alguien se vuelve consciente de la existencia de Slenderman, este último también se volverá consciente de dicha persona. Con tan solo decir su nombre es suficiente para que él se entere y vaya al lugar, creación de niebla, es capaz de crear niebla, manipulación del aire, pudo hacer que el aire el cual estaba soplando todo el día se detuviera, creación de ilusiones, pudo hacer que el señor. Sanderson viera una imagen falsa de su lengua podrida e hinchada, manipulación del sonido, es capaz de producir sonidos de niños, como risas para engañar a sus víctimas, manipulación de la edad, ha estado manteniendo vivo al señor. Sanderson, evitando que este envejezca y el mismo ha estado totalmente igual por 41 años. En Antiax posee resistencia al fuego, ya que no se ve afectado por las llamas, sin que este mismo le afecte, debilidades. Esta versión de Slenderman no posee debilidades. Bueno, eso es todo por parte de Slenderman, sin dudas un personaje muy interesante de los creepypastas y el género de terror, pero bueno espero que les haya gustado este video análisis, aquí se despide su mejor amigo Lucas Vasquez y eso era todo chao. Gracias. 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 Gracias.